Saludos y bienvenidos a la segunda parte de mi colección de carretos Hot Wheels. En esta ocasión les voy a traer unos diferentes que conseguí en estos par de meses y pues comencemos a ver qué te les parece. Empezamos con los de Ultra Pop, los de Batimóviles y demás. El primero que tengo acá es de Guardián de la Galaxia, de Groot. También tengo autos como este Lamborghini que los conseguí nomás por, como se ven, por ejemplo sería ese y este otro que es Diesel Boy. Y este otro es un Lamborghini Reventón, según recuerdo. Autos vintage o autos que tengan placas viejas, se puede decir. Porque se supone que los vintage son de 30 años o más de edad. Pero hay carros como este, que tiene placa de 1974, pero en realidad es un modelo muy nuevo, es creo del 2000, 2001, no recuerdo bien. Este es el que tengo de emergencia. El que tengo acá a la derecha es autos que tienen partes móviles. Por ejemplo, conseguí este que es un Solair CX4, según tengo entendido. El que tengo de base viene siendo este mi parte móviles. Muy bien. Seguimos con los de Ultra Pop. Conseguí varios Batimóviles. Este es otro modelo, más nuevo. Este es otro modelo de Ultra Pop. Y por suerte conseguí dos. Ya tengo uno para cambios, en caso de que alguien interese. Este es el autorado de la Mujer Maravilla. Te puedo decir que es de NASCAR, pero tiene publicidad de Net4Speed y no sé si cuenta, pero según yo debe entrar en la categoría de Ultra Pop. No soy seguro. Si me equivoco y me corrige. Igual este otro. No sé si sea el dibujo de Hot Wheels o no más. O sea, aparte de Hot Wheels, no más. No tengo idea. Este es un Ferrari GTU 250. Poco a poco me empiezo a prender los modelos. Estos son de fantasía. No más por el cómo se ven. Estos son de este museo mucho. Me gusta mucho el trabajo de pintura que trae. La paga es antigona pero el carro no. No lo vees. Cientro de partes móviles. Este, tengo entendido que ahí... Pasa de 89, debería ser vintage, pero es de impresión, como en 2001 o 2002. No sé. Pero me gustó mucho como se ve. Es otro igual, tiene una placa del 70 y qué... 70, Sidekick, pero también es la impresión de los 90s o 2000, no recuerdo bien, y este me gusta mucho porque tiene un parque de móviles, viene siendo este, es que está un poquito complicado de abrir, llevar abierto, del anterior de las móviles, este tiene esta parte, se mueve el radar, y por último de estos, este es mi favorito, siendo de los, tengo entendido que son Crackoops, se ve como si tuviera un golpe, pero en realidad es Fire Department, cuando se le da un golpecito, sale como si fuera un choque, este de oligo, mi favorito de esta categoría. Bueno, sigamos con los vintage, ya sea placa antigua o no, este, un poquito del 88 creo, creo que es una Suzuki, si no me equivoco, no sé qué móvil, no recuerdo, este ni siquiera sé qué móvil es, nomás que sé que tiene placa del 87 y dije, venga. Este también tiene una placa muy antigua, pero sé que sí es después de los 90s, no recuerdo bien exactamente qué año, este es muy similar, me gusta mucho el trabajo de pintores que traía este, y este si es vintage antiguo, creo que es del 79, base de Hong Kong. Este también es vintage, hot beard, modelo, no, la base es del 79 creo, me va a saber bien, 77 pero acá. también va a ser con Hong Kong. Este ya es re-impresión, es del 74 pero es de Malasia, así que debe ser después del 78, no sé bien qué año sea y está bastante dañado, un poquito doblado. Este otro no sé si cuenta todavía como vintage o si ya está en más moderno, la base es medio antigua, pero ya está, 82, pero creo que no es ese año. Este es el 79 pero corvette, pero es mucho más nuevo. Y por último conseguí un par de hot beard sin destapar, uno de cultura pop, me gusta mucho este, el kit, no es que este concept, parece que es más moderno. Y estos otros que son básicamente mi primer este, ¿cómo se llaman? son... TRESORHUNTS. Se distinguen por una flamita que tienen abajo. Sería todo, muchas gracias por acompañarme y a ver si al rato sube una tercera cuando tengas una colixón más grande. Muchas gracias.